Si quieres aprovechar el tránsito astrológico de Júpiter en Géminis, aquí te comparto consejos clave y rituales de acuerdo a tu signo para abrirte a la prosperidad. Aries, para tener amistades más sólidas, demuéstrales a tus seres queridos con hechos cuánto los aprecias. Empieza por reconocer su impacto positivo en tu vida y háceselo saber. Asimismo, regálales algo especial y significativo, Aries. Con estos gestos, ellos se sentirán valorados y la relación se fortalecerá. El ritual para Aries, una vez al mes, sopla diamantina al interior de tu casa. Al mismo tiempo, decreta que lo que buscas llega fácil a ti. Tauro. ¿Quieres atraer más bendiciones? Primero debes darte cuenta de lo afortunado que eres. Puedes servirte a anotar en un diario todo por lo que estás agradecido, no importa cuán pequeñito sea. Lo primordial es que veas todos los regalos del cosmos. Así cambiará tu perspectiva y atraerás mejores cosas. El ritual para Tauro. Coloca una labradorita pequeña en tu bolso o cartera, ya que esta piedra tiene propiedades para atraer prosperidad y éxito. Géminis. Te tengo una gran noticia. En esta semana, Júpiter ingresará en tu signo y se quedará ahí hasta junio de 2025. A lo largo de este periodo, la buena suerte estará de tu lado, Géminis, permitiéndote expandirte y alcanzar tus propósitos más altos. Aprovecha este obsequio, pues no se repetirá en 12 años. El ritual para Géminis escribe 12 sueños que deseas manifestar y colócalos en un lugar visible para mantener tu mente enfocada en atraerlos.